El gobernador del estado Carabobo, Francisco Amelias, denunció que la oposición tiene como objetivo convertir en una guerra civil el golpe de estado que adelanta este sector, utilizando a los estudiantes universitarios. Cuando yo digo que Enzo Escarano financia a los estudiantes para que se mantengan en la calle, es porque lo dijo él mismo en una declaración. En una declaración dijo que los políticos no se deberían meter, o sea, ellos no deben ir para la marcha, pero sí deben darle la platica, darle los sándwiches, darle todos los medios para que se mantengan en la calle. Entonces, es una actitud irresponsable. Amelias reiteró su felicitación a los componentes militares y a la policía de la entidad carabobeña, quienes han tenido la actitud de proteger a los manifestantes, y ratificó que el pueblo será defendido por la unión cívico-militar. Estamos aquí para defender el pueblo, lo hemos demostrado una y mil veces. Nosotros vamos a defender el pueblo en la unión cívico-militar, es una gran fortaleza de la revolución bolivariana, y la vamos a defender con paz, con la constitución en la mano. Pero la vamos a defender, porque ese es otro asunto. Ellos manifiestan libremente por todo el territorio nacional, causas destrozos. Sabemos que hay un golpe de Estado, ¿y qué pretenden ellos? Que el pueblo va a dejar que nos den un golpe de Estado. En cuanto al ataque a la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, en Valencia, en el que resultó herido un militante, Ameliax informó que el responsable fue capturado y puesto a la orden de la Fiscalía, asegurando que la vivienda en la que se encontraba el implicado era un centro de acopio de grupos violentos. Representantes del Partido Voluntad Popular en el Estado de Aragua continuarán con las acciones de rechazo a los hechos violentos que se han registrado en el país en días recientes. Pidieron mantenerse unidosos por la paz de Venezuela. Esos focos de violencia, nosotros nos desligamos de manera categórica de esos focos de violencia. Y nos interesa que el gobierno sea quien investigue quiénes son los que están generando la violencia. Nosotros vamos a permanecer en la calle, hacemos un llamado a los vecinos a que permanezcan en sus calles, a que estén atentos a los llamados que hagamos desde nuestra organización para precisamente seguir protestando, pero de manera controlada, donde no estemos generando violencia, porque eso tiene que quedar bien claro que no somos nosotros los que estamos generando la violencia. Pidieron a la justicia venezolana llevar con total transparencia el caso del dirigente nacional del partido, Leopoldo López, que se entregó a la Guardia Nacional durante la tarde de este martes. Este miércoles los organismos de resguardo del Estado custodiaron la marcha realizada por el Gremio Médico Aragüeño, fracción que se unió a las protestas que ha venido ejerciendo el sector estudiantil universitario en varios estados del país. Estamos al lado de la paz y en contra del fascismo, de donde venga la violencia y de donde venga el fascismo. Aquí no hay agenda oculta, somos el Gremio Médico y próximamente será el Comando Intergremial de la Salud y será el resto de los gremios que hacen vida en el Estado de Aragua que van a salir a protestar. Tenemos el apoyo de la policía del Estado de Aragua que de manera muy seria y muy responsable nos ha venido acompañando desde que salimos de las afueras del Hospital Central de Maracay. La marcha partió desde el Hospital Central de Maracay por la Avenida Sucre para posteriormente tomar la Avenida Casanova Godoy, dirigiéndose el Paseo de la Libertad ubicado en la intersección de la Casanova con Avenida Las Delicias. Allí los manifestantes sostuvieron conversaciones con los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes posteriormente les permitieron el paso hacia Las Delicias, de regreso al nosocomio maracayero. Ante este pronunciamiento realizado por la Secretaria General del Gobierno del Estado de Aragua Que nosotros y nosotras sí ejerceremos lo que está establecido legalmente en nuestra Constitución para activar el referendo revocatorio. El alcalde del municipio, María Uri, señora Gorri, Delson Guárate, recordó a la población que fue escogido por mayoría en el pasado proceso electoral. Nosotros estamos apegados a la Constitución Nacional. Nosotros tenemos un pueblo que nos respalda y si quieren referéndum, esperen. Ayer se autoproclamaban, señor, gane una elección para que sea alcalde, gane una elección para que usted pueda competir con Delson Guárate. Respecto al recién creado Instituto para el Desarrollo del Municipio, reiteró su disposición de trabajar en pro del pueblo de María Uri, señora Gorri. Así como hoy nosotros vamos a seguir trabajando en la recolección de la basura, nosotros le damos la bienvenida al Instituto. Afalten más que yo, inauguren más obras que yo, trabajen más que yo para que ese Instituto se valide. Lo primero que ellos se tienen que ganar es la validación de un pueblo. De igual manera reconoció el permiso que le otorgó el alcalde del municipio de Girardot para ingresar los desechos sólidos de la localidad al vertedero de San Vicente. Bueno, yo lo invito, ahí tenemos los camiones. Ahorita mismo voy ahí en caravana, entonces a llevarlos yo personalmente hasta el vertedero. Y bueno, bienvenido, si dio la autorización, alcalde. Asimismo anunció que realizaron el pago de un bono de 10 millones de bolívares a los trabajadores de la alcaldía, además de firmar la contratación colectiva de quienes laboran en el ayuntamiento local. El alcalde del municipio Girardot, Pedro Bastías, desmintió que no se le esté permitiendo el acceso al vertedero de San Vicente a los camiones compactadores de basura proveniente del municipio Mario Briceño y Ragorri, ocasionando retraso en el servicio de recolección. Si ese compañero anda más pendiente de la guarimba nacional que de los asuntos de Mario Briceño, bueno, ya eso será un asunto de los vecinos de Mario Briceño, que vean a quién eligieron como alcalde. Eso no es una situación de nosotros. Indicó que el alcalde del municipio Mario Briceño y Ragorri tiene otros intereses que no le permiten ejercer su labor dentro de la municipalidad. Que a nosotros no nos hagan responsables, no nos hagan responsables de sus acciones, de sus acciones. Busquen por allí una declaración, lamentablemente, de este ciudadano, de este señor, donde él dice que Mario Briceño no es la prioridad. Búsquenlo. Así lo dijo en un evento público. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la recuperación de espacios públicos en la Avenida de las Delicias de Maracay. Durante reunión extraordinaria este miércoles, la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el aumento de la unidad tributaria de 18,6% para este 2014, por lo que pasa de 107 a 127 bolívares. Dicho aumento influirá en los valores referenciales para el pago de tasas por servicios, multas, impuestos de salidas del país, exoneraciones, algunos servicios públicos y tiquet de alimentación. Entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Para la declaración del impuesto sobre la renta que se tiene que efectuar antes del 31 de marzo, rige el valor del año pasado, que es de 107 bolívares. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lamentó el fallecimiento del tío Simón y acotó que dejó a los venezolanos recuerdos imborrables de su aporte a nuestra cultura. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, cuando escribió Se fue el tío Simón, abrazado a su tonada de amor y dejándonos recuerdos imborrables de su aporte a nuestra cultura. Lleva un abrazo a tu hermano de humor y amor. Los dos marcaron una época de reivindicaciones de lo nuestro venezolano. Expresó. En ese sentido, la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, informó que el jefe de Estado decretó tres días de duelo por el sensible fallecimiento del tío Simón. Por su parte, el gobernador del Estado Aragua, Tare El Aizamín, decretó este miércoles tres días de duelo en el municipio de Urdaneta de la entidad por ser el lugar donde nació el cantautor venezolano Simón Díaz, quien falleció a sus 85 años. En el mismo mensaje señaló el primer mandatario regional, paz a su alma. Roy Chaderton, embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, OEA, durante su participación en la sesión ordinaria del Consejo Permanente, expresó este miércoles que el país está viviendo una revolución democrática que no quiere ser aceptada por sectores opositores. Además, ratificó el carácter pacífico de los venezolanos. El gobierno bolivariano, señor presidente, nosotros, los bolivarianos y chavistas, gente de paz, permaneceremos abiertos y permaneceremos al diálogo entre el sector, entre el gobierno y el sector democrático de la oposición, entre la legalidad y la legitimidad por una parte y la disidencia responsable y la protesta democrática por la otra. También continuamos abiertos al diálogo mutuamente respetuoso con el gobierno de los Estados Unidos de América. Chaderton anunció la continua presencia de la violencia dentro de las marchas estudiantiles, que son escenarios de una sociedad desestabilizadora, en distintos espacios dentro del territorio nacional. Una variedad de países manifestaron su solidaridad con el pueblo y el gobierno bolivariano ante la violencia de los últimos días. Exhortaron al organismo internacional a hacer un llamado a la paz y al diálogo entre las partes para resolver el conflicto que se vive en la nación. ¡Gracias!